Música Durante el evento conmemorativo al 24º aniversario luctuoso de Carlos Galvez Betancur, el orador oficial del evento, Ascensión Orihuela Bárcenas, destacó la preocupación del exgobernador por el bienestar social. Ya sea desde la academia, como gobernador de nuestro estado, como secretario de Trabajo y Previsión Social, o bien como director de esta gran institución que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Siempre procuró construir y hacer realidad el bienestar social, dotando a la población de mayores y mejores servicios para alcanzar su pleno desarrollo personal, familiar, social y laboral, haciendo especial énfasis en los grupos vulnerables y en la niñez. Orihuela Bárcenas destacó que a 24 años de su partida se recuerda a un excepcional michoacano, honorable, solidario, trabajador y congruente, que en la administración pública se caracterizó por su profesionalismo. En la administración pública se caracterizó por su profesionalismo y empatía con las necesidades de la población, por lo que llevó a cabo diversas acciones encaminadas a impulsar el turismo, la economía, la productividad, la calidad educativa, el acceso a los servicios de salud. Finalmente señaló la etapa de Gálvez Betancur como gobernador de Michoacán. Durante su etapa como gobernador del Estado, se preocupó por atender las exigencias y requerimientos de la población, siendo capaz de capitalizar los recursos naturales, financieros y por supuesto humanos, todo en beneficio del progreso de la población. Por su parte, Román Acosta Rosales, delegado regional del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, comentó Acosta Rosales subrayó que parte de la grandeza del IMSS es gracias a Gálvez Betancur. Y todo esto, y esta grandeza, lo que ustedes ven aquí, quizá parte de esta institución reflejada aquí en las, aquí en estas pequeñas canchas que tenemos en esta unidad administrativa, se le debe a grandes hombres, a grandes mexicanos que tuvieron esta visión y que contribuyeron a la grandeza de esta institución. Tal vez el caso del licenciado Carlos Gálvez Betancur. Al término del evento, las distintas personalidades invitadas colocaron una ofrenda floral en memoria del exgobernador de Michoacán. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.